Primera Hora Bienvenidos a Primera Hora, estas son las noticias, comenzamos. No se dejen engañar por escuelas patito. Ante la temporada de inscripciones escolares que se avecina, autoridades educativas exhortan a los padres de familia que tengan planeado registrar a sus hijos en escuelas privadas, que revisen muy bien que dichos planteles sean acordes a las necesidades de los alumnos y no se dejen engañar por falsa publicidad. Sin criticar ningún plantel, el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo dijo que se debe revisar que las escuelas estén debidamente registradas ante la Secretaría de Educación Pública, que cuenten con suficiente personal docente, que cumplan lo que ofrecen, que tengan áreas de esparcimiento para los alumnos, medidas de seguridad y muchos otros servicios que se deban dar y por las que precisamente el padre de familia paga a los directivos. Indicó que cada quien es libre de inscribir a sus hijos en la escuela que así desee, pero deben verificar que cumplan con lo prometido para una debida educación de los niños y jóvenes. En más noticias, alista la entrega de tabletas a alumnos destacados. En cumplimiento al ofrecimiento hecho por el presidente municipal, Carlos Cantor Rosas Villarreal, de otorgar tabletas electrónicas a los alumnos más destacados de las escuelas de nivel básico y medio superior, en reconocimiento a su esfuerzo por salir adelante en su educación, autoridades educativas alista la entrega de dichos aparatos. El profesor Adolfo Mondragón Más, director de Educación Municipal, dijo que a partir de la próxima semana se empezarán a revisar las calificaciones de los alumnos más destacados para empezar a formar la lista de quienes se verán beneficiados con las referidas tabletas las cuales se espera entregar al finalizar el ciclo escolar 2013-2014. Consideró que la información sobre los beneficiados se tendrá a fines del presente mes de julio para posteriormente proceder a la entrega de las tabletas, en un procedimiento que aún no se define pero se analiza cómo llevarlo a cabo de la mejor manera posible. En otras noticias, negan amparo a maestra por muerte de niño en Victoria. El juzgado segundo de distrito negó el amparo a la orden de aprehensión en contra de la maestra de español, Denise Soire Serna Muñiz, ya que no se presentó a declarar ante el juez primero penal. Ante esta situación, Serna vuelve a ser considerada prófuga de la justicia por la muerte del alumno de la secundaria general número 7, Héctor Alejandro Méndez Ramírez. Los delitos por los cuales es procesada la maestra son abandono de persona y homicidio preterintencional. Serna había presentado un juicio de amparo para evitar ser detenida, pero ahora vuelve a ser buscada por las autoridades. La maestra nunca se presentó a declarar ante el juez primero penal entre el 13 y el 17 de junio, lapso que le habían asignado. En más información, reparan fuentes públicas de la ciudad. Trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios realizan labores de mantenimiento y rehabilitación en las fuentes de la ciudad. Jorge Salinas Falcón, titular de esta dependencia, informó que se dio atención a las siete principales fuentes ubicadas dentro de las plazas y parques, así como a un costado de los diferentes monumentos históricos, las cuales requirieron de un trabajo profundo para dejarlas en óptimas condiciones. Asimismo, explicó que a la par de estas tareas se realiza limpieza de áreas verdes, poda de árboles, pinta de guarniciones y rehabilitación de mobiliario en espacios públicos de diversas colonias de la ciudad, con el objetivo de que las familias cuenten con espacios agradables. Salinas Falcón destacó que se trabaja constantemente en acciones de embellecimiento, rehabilitación y mantenimiento en diferentes puntos de esta frontera, con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a las familias neolaredenses. Primera hora En otra información, entrega de becas y estímulos educativos ratifica el compromiso de Gidio Torre con la educación. En Ciudad Victoria, el gobierno de Tamaulipas, que encabeza Gidio Torre Cantú, entregó cheques de becas y estímulos educativos como parte del compromiso adquirido para que ningún niño joven tamulipeco se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. El secretario de Administración, Jorge Abrego Adame, en representación del mandatario estatal, hizo entrega de estos apoyos que fortalecen a la formación académica de la niñez y juventud tamulipeca. Cabe señalar que en Tamaulipas se ha beneficiado con becas y estímulos a más de 136.000 alumnos de educación básica, que significa una inversión de poco más de 359 millones de pesos. La suma de todo el Estado, que incluye la educación básica, media superior y superior, va más allá de los 186.000 becas, créditos educativos y estímulos por más de 554 millones de pesos. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.